El Señor de los Milagros, también conocido como el Cristo de Pachacamilla, Cristo de las Maravillas o Cristo Moreno, es la imagen de Jesucristo crucificado, siendo esta la manifestación religiosa católica más numerosa del mundo. Al promediar la una de la tarde del 18 de octubre, el anda del Señor de los Milagros de Chancay partió de la parroquia Inmaculada Concepción hacia su primer recorrido procesional, iniciándose con el homenaje que le rindió el municipio chancayano. Mi Señor crucificado, danos pues tu bendición a tus hijos maltratados que oramos con devoción. Atiende nuestro pedido, mi Señor crucificado, para que cesen peleas de padres, de hijos y hermanos, para vivir como humanos, termina ya esta odisea. Que nuestro mundo no vea tristeza y desolación, que no haya más destrucción, y nunca momentos agros, oh Señor de los Milagros, danos pues tu bendición. Apiádate, mi Señor, de tanto martirio y pena, rompe las duras cadenas que nos producen dolor. Condúcenos al Creador cambiando el llanto en canción, mira cuando en procesión todos vamos a tu lado, y alivia a los agobiados que oramos con devoción. En cada homenaje, ya sea por alguna institución o vecinos del cercado, hacen una donación de un arreglo floral, el mismo que es cambiado por otro. En este año, el presidente, El presidente de la República, ha declarado al Señor de los Milagros como patrono de la espiritualidad católica en el Perú, frente a miles de devotos en la Plaza Mayor de Lima. En Chancay, el alcalde acompañó unos metros llevando el estandarte en sus manos, en compañía de su esposa. Un justo homenaje que siempre tenemos que rendirle culto al Señor de los Milagros y no podemos estar aislados de ello. En particular, doctor, ¿usted es devoto al Señor de los Milagros? Yo soy devoto de San Martín de Porres, pero quien prima en la fe católica tiene que ser el Señor, nuestro Jesucristo. Y estamos pues buscando que esta fe católica cada vez se profundice más y que trabajemos todos en forma solidaria, que despojemos y desterremos dentro de nuestro corazón los enconos, las iras, porque yo creo que eso no conduce a nada bueno, ¿no? Y para eso es la fe católica, para propiciar siempre la unión entre todos nosotros. ¿Hasta dónde va a acompañar usted al recorrido? Bueno, me dijeron que solamente voy a hacer una parada, pero parece que voy a hacer dos. Que el catolicismo, la religión, no es solamente para un acto momentáneo de un día, ¿no? Yo creo que es para propiciar, para fomentar la unidad, que nos preocupemos y seamos solidarios por los demás. Así es, Vivian, tú sabes que yo siempre profesando mi fe católica y acompañando también esta oportunidad al Señor de los Milagros. Sí, Vivian, mira, hoy en homilía el Padre dijo algo muy hermoso, ¿no? Dio una oración en la que pedíamos a que todos los hogares estemos unidos, a que tratemos de que los hogares no se separen por el bien de los niños, para que tengamos una ciudad más justa y unos niños que crezcan en un hogar lleno de amor y de consideración a ellos también. Esta procesión es una de las más importantes en Latinoamérica, la cual tuvo como origen en el año 1661, cuando un esclavo de Angola pintó al Cristo Moreno en un barrio limeño. En este mes morado, los devotos le rinden homenaje de maneras más criollas que otras devociones, tanto en la música, baile, oraciones y demás gestos de veneración. Todos los caminadores de la hermandad del Señor de los Milagros, unidos en un solo sentimiento, y al compás de una hermosa banda que nos acompaña, vienen conduciendo esta preciosa imagen del Señor de los Milagros. Te pido que todo corazón te lo cuides. Gracias, Señor de los Milagros. Como cada octubre, en Chancay, Perú o cualquier parte del mundo, la Sagrada Imagen lleva a sus espaldas la imagen de la Virgen de las Nubes, la cual es una devoción ecuatoriana, debido a que la fundadora de las Nazarenas es de esa nacionalidad. Saumadoras y cargadores visten de morado, otras llevan detentes en el pecho. A comparación de otros años, no hay tanta concurrencia, pero por el camino se iban sumando. El día 18, como el día de hoy, pues cientos de chancayanos se dedican a darle homenaje, acompañando el recorrido procesional, así como también feligreses dan homenaje en cada uno de sus hogares. Luis Martínez Meléndez continúa como presidente de la hermandad, pero esta vez conversamos con el capataz de la cuadrilla, don Víctor Toico, que ya lleva más de 40 años como devoto. ¿Qué se siente? La fe de uno lo hace que uno siga adelante, y aún así hemos salido en peletinaje, todo el mes el señor camina, como en otros sitios que no caminan, nosotros caminamos todo el mes con el señor, a todos los conos de nuestro distrito, y esta es su segunda salida, esta es la principal, pero seguimos caminando con el señor. ¿Usted ve que año a año la fe crece o no crece? Crece más, porque tenemos más hermanos que ingresan, más saumadoras que ingresan, y yo creo que sí vamos creciendo. Retornando por el parque Primavera, apenas nos encontrábamos a mitad de camino, los homenajes continuaban, y la multitud acompañaba con velas encendidas. Es muy querido acá, el señor lo quiere mucho, yo creo que año a año vamos superando, aunque siempre hay pequeños tropiezos, pero vamos avanzando. ¿Cuál va a ser el recorrido del día de hoy? Aquí subimos, bajamos por la ribera, y de ahí a la cruz, entramos al barrio hindú, la calle Grau, hasta la cruz de la portada, entramos a Suavicen, de ahí bajamos León Soprado, agarramos Bolívar, y de ahí la ruta para de frente a la plaza de alma, y entra la iglesia. Todavía el recorrido, no estamos ni por mitad. Pero la hermandad del Cristo Moreno, no solo es la que ocupa lugar en esta fecha, sino que cuenta con el apoyo de otras hermandades. En cada mes del Saumerio, el señor cautivo de Ayabaca, hace un recibimiento al Cristo de Pachacamilla, a cargo de su devoto, Marcos Miñán Javiles. Te pedimos misericordioso Señor de los Milagros, nos brinde felicidad, paz, amor en nuestras vidas, en nuestros hogares, ilumina a mi Señor de los Milagros, nuestras mentes, y abre nuestros corazones, para poder entender, que en cuanto más unidos estemos, mejor podemos ayudar, y ayudarnos. En la hora de las dificultades, continúa ahora bendiciéndonos, con tu gran bondad. ¿Cuántos años ya viene visitando? Ya tres años consecutivos, el Señor de los Milagros pasa por acá, derramando su bendición. ¿Qué sientes cuando viene el Señor de los Milagros a tu hogar? Paz, tranquilidad. Señor Jesucristo, mi Señor de los Milagros. Y la bendición que Él nos viene a dar a nosotros. ¿Hace unos días han estado ustedes en el marco de sus celebraciones en el Cristo de Ayabaca? Sí, sí, casualmente lo celebramos el día, la fiesta principal ha sido nueve y diez, porque yo viajé a Ayabaca, y acabo de venir recién. ¿Cómo es en Ayabaca la fe que se vive? Es mucho distinta a la de acá, ¿no? Ah, muy distinta. La gente allá lo alaba al Señor, porque el Señor allá es vivo, Cristo vivo es, y lo alaban con un sentimiento, con una fe única. Luego continuó su recorrido, hasta llegar a la parroquia de Chancay. Pero por motivos de fuerza mayor, reposó en el santuario de la Virgen de los Dolores. ¡Al Señor de los Milagros! ¡Gloria al Señor de los Milagros! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor de los Milagros! Gracias por ver el video.